Diputados de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Diputadas y diputados, por favor, sírvanse a ocupar sus curules. Diputados de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día jueves 10 de agosto de 2023. Acta número 43. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a su suplente indicado en lista anexa. Segundo punto. Comunicación suscrita por el diputado Juan Carlos Alemán, presidente de la Comisión Especial para Recopilar Todas las Enseñanzas y Aportes del camarada diputado Darío Vivas, mediante la cual remitió el informe final. Tercer punto. Comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas y los diputados Rodolfo Crespo y Ricardo Sánchez, integrantes de la Comisión Mixta para el proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, mediante la cual remitieron el informe para segunda discusión. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a los diputados indicados en lista adjunta. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Punto número uno. Remisión por parte del Comité de Postulaciones Electorales 2023 del informe final de gestión que contiene la lista de elegibles con sus respectivos expedientes para la designación de las rectoras o rectores principales y suplentes al Consejo Nacional Electoral. De conformidad con lo establecido en el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 26, numeral 7 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Giuseppe Alessandrello y José Gregorio Correa. Segundo, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Arturo Enrique Gil Pinto como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Francesa. El presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Vanessa Montero. Finalizada la intervención y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta presentado, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana subsecretaria, sírvase de dar lectura de la cuenta. Punto número uno. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Punto número dos. Comunicación suscrita por la diputada Nicia Maldonado, presidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, mediante la cual remite el proyecto de ley especial para la salvaguarda y transmisión generacional de la sabiduría ancestral para niños y niñas indígenas, a los efectos de su primera discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, presidente. En cuenta, subsecretaria. Siguiente. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Juan Carlos Fernández Juárez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Socialista de Vietnam, concurrente ante la República de la Unión de Myanmar, el Reino de Camboya y la República Democrática Popular, la O, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 14, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Gracias, subsecretaria. Por favor, remita el informe correspondiente a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de que presenten a esta Asamblea Nacional el informe final. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana subsecretaria. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Freddy Eduardo Molina Gutiérrez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Turquillé, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 14, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Gracias, subsecretaria. Por favor, sírvese remitirlo a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe final correspondiente para ser considerado por esta Asamblea Nacional. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana subsecretaria. Es todo en la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a dar espacio para intervenciones, derechos de palabra, opiniones, puntos de información de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados. Voy a dar en el derecho de palabra al doctor Germán Escarra, pero antes quiero solicitar que se levanten de sus curules y sean presentados ante ustedes, los miembros de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, que son quienes van a nutrir el derecho de palabra del diputado Germán Escarra, que es su presidente. Quiero, por favor, pedirle al diputado Timoteo Zambrano, al diputado Giuseppe Alessandrello, a la diputada Ylenia Medina, al diputado Alexis Rodríguez Cabello, al diputado William Fariña, al diputado José Bielma Mora, a la diputada Victoria Mata, a la diputada Vanessa Montero, a la diputada Rosbeck Zapoleo y a los diputados Nixon, Maniglia y Ezequiel Pérez. Sirvanse levantarse para recibir el aplauso de la Asamblea Nacional por el trabajo arduo que han hecho en la defensa de nuestro territorio Esequiba. Queremos también agradecer y felicitar al doctor Fernando Escarra, que es asesor de la Comisión, y a la doctora Ana María Yepes Daza, que es la secretaria de esta Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial. Ahora bien, dejo en el derecho de palabra al diputado Germán Escarra. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, respetuoso saludo al honorable presidente de la Asamblea Nacional y amigo, a las vicepresidencias, las dos vicepresidencias, al equipo administrativo, secretaria y subsecretaria, y a todos y cada una de las diputadas y diputados que conforman esta Asamblea Nacional. Hace unos minutos, en un salón contigo, entregamos al señor presidente de la Asamblea Nacional un documento que contiene 145 índices que comienzan en la era precolombina hasta el día de hoy. Estos documentos donde hay bulas, papales, cédulas, resoluciones, actos de gobierno, normas constitucionales y tratados, lo que hacen es reafirmar que el Esequibo es de Venezuela, sin lugar a dudas. He dicho con toda responsabilidad y sin que eso signifiquen controversias inútiles, la República Cooperativa de Guyana no tiene títulos. Lo que hay es un hecho de usurpación en 1899 con el laudo de París que trajo como consecuencia el apoderamiento de cerca de 160 mil kilómetros cuadrados. Es decir, un costado fundamental de la patria venezolana. También he dicho y asumo la responsabilidad de lo dicho que hasta que no demos por concluida esta contención y en consecuencia el posicionamiento efectivo de Venezuela no habremos concluido con la magna obra del libertador Simón Bolívar de nuestra independencia, soberanía y autodeterminación. 68 rectores de Árbol, Asociación de Rectores Bolivarianos, son los primeros que he estudiado el tema y revisado los documentos, dieron aval a lo que entregamos en las manos del presidente de la Asamblea Nacional, cuyo título es La Evolución Documental de la Configuración Territorial y Espacio Geográfico de Venezuela y Fortalecimiento de Nuestros Derechos sobre el Ezequivo. Ahí hubo un trabajo conjunto de oposición y gobierno. Hay un trabajo de catedráticos, profesores, artistas, geógrafos, antropólogos sociales, historiadores, juristas, que en su conjunto y desde hace un tiempo considerable fueron evaluando cada uno de los documentos. Inclusive, el conjunto de las bulas papales, que es el origen, la génesis de nuestro espacio geográfico. Tuvimos al frente, a defecto un vivendi, tuvimos al frente documentos como el de la Capitanía General de Venezuela, 1777, tuvimos al frente las primeras bulas papales, tuvimos al frente actos de gobierno y lo que alguna doctrina del derecho internacional llama hechos sustanciales y existenciales, que no son actos constituyentes, no son actos jurídicos, pero sí configuran los espacios geográficos en el mundo. Era el derecho internacional público de entonces. Aquí participaron además distintos sectores a quienes se hizo consulta. Algunos vinculados a la Academia de la Historia, otros a la Academia de Ciencias Políticas. Y la verdad es que comparto con ustedes y con el presidente de la Asamblea la satisfacción espiritual, mental, patriótica, de haber entregado ya ese documento que ahora tomará los caminos de la patria hasta el 8 de abril del próximo año, donde estamos compelidos a la contramemoria que presentará Venezuela. Venezuela, no olvidemos, ha respondido ya tres veces. La última vez lo hizo en lo que tiene que ver con las excepciones preliminares en la voz de esa extraordinaria vicepresidenta, brillante, acertada, de mucha sapiencia, pero también de mucha autoridad, Delcy Rodríguez Gómez, para quien pido un aplauso. El presidente Maduro desarrolló una doctrina de Estado que no debemos olvidar. Lo primero, el utis posidetis iuris. Lo segundo, el respeto al Acuerdo de Ginebra. Lo tercero, el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y con esa doctrina, la posición de no ir inexorablemente a un conflicto, sino que por el contrario, a hacer respetar en el marco del derecho y de las instituciones nacionales e internacionales, las garantías de nuestro territorio que son inamovibles. son intangibles. Si ustedes quieren, son graníticas para todos y cada uno de nosotros. El presidente Maduro orientó, condujo y sigue conduciendo, como lo manda la Constitución, la política exterior de Venezuela. Permítanme decir, lo digo con honestidad y sinceridad, del alma, de las paredes del alma. Tenemos un extraordinario presidente en Nicolás Maduro para la defensa de nuestro territorio. Pero la defensa no es solo jurídica. Tampoco es solo política o geopolítica. Hay una situación económica. Porque allí en ese espacio geográfico hay mucho petróleo, hay mucho gas, hay mucho oro, hay mucho diamante, hay minerales extraños, como los llaman ahora. Y la Shell y otras empresas, la ExxonMobil, en 2015 quisieron retar a Venezuela y al mundo, diciendo que llegarían a acuerdos con Guyana. Y el presidente Nicolás Maduro decidió venir al Parlamento, dar una clase magistral, doctrinaria, sobre por qué el Ezequivo es nuestro y tomar las primeras decisiones que hoy nos conducen ya de manera definitiva, inexorable, como ha tocado a esta generación, al posicionamiento y a la superación de la usurpación. Los asesores de Guyana, sobre todo los ingleses, estamos enfrentando a los ingleses, a los norteamericanos, a una parte considerable de la Unión Europea, a algunos países latinoamericanos. Pero los asesores ingleses orientaron a la República Cooperativa de Guyana en la idea de llevarnos a una contención. Con gravísimos errores, algunos no los diré. Pero hay algunos que están a la vista. Si usted está seguro del laudo de París de 1899, en lo que usted supone que podría ser su territorio, porque usted le pide a la Corte Internacional de Justicia que dictamine y que lo valide. Yo no validaría nada que me favorezca. Por lo tanto, en ese camino de errores, estamos todos las venezolanas y venezolanos para demostrarle al mundo que nosotros creemos en el diálogo directo, que nosotros creemos en el Estado de Derecho, que nosotros haremos respetar nuestra soberanía e integridad territorial y que la idea de la diplomacia bolivariana de paz cada vez adquiere más fuerza. No solo en la relación de Venezuela con otros países, sino en la propia comunidad internacional. Ya terminando, permítanme una exquisitez personal, les ruego. Y es decir, pero es que ese laudo arbitral no tiene exposición de motivos. Ese laudo arbitral no tiene congruencia. Ese laudo arbitral está viciado en unidad absoluta. No estuvimos representados allí. Ese laudo arbitral, dicen los franceses, exces de Pouvoir, incurre en el exceso de poder y en la ultrapetita. Y yo podría estar aquí horas explicando por qué ese laudo arbitral es nulo e írrito. Y no tiene ningún tipo de efecto, no solo el laudo porque está viciado de nulidad, sino que ni siquiera se puede calificar como cosa juzgada. Esto lo saben nuestros abogados y nuestra coordinadora, que es la vicepresidenta ejecutiva. Y yo estoy absolutamente seguro que el 8 de abril Venezuela dará una demostración una vez más extraordinaria de su capacidad de diálogo, de esa doctrina de Estado y de cómo desde aquella fecha cuando se dijo que era nulo e írrito y sin ninguna validez, ahora se comprobará sin lugar a dudas. Hay un tema que no aparece aquí en este Parlamento donde convivimos fuerzas bolivarianas y oposición. Una oposición que en el caso del Esequibo y de esa comisión ha sido una oposición ha sido una oposición garante de esos derechos. Hemos dialogado, hemos enfrentado asuntos de reserva nacional y han sido respetuosos de esto y yo tengo, porque sí, que subrayarlo y decir que esa es una gran oposición democrática en este Parlamento. Pero eso es distinto a la calle, eso es distinto a otros intereses de una oposición y de algunos sectores que pretenden no sé cómo vulnerar lo que se viene haciendo en relación al Esequibo. Yo he tenido que ver con algunas declaraciones que hacen que algunos pidan que me lleven a la hoguera. Por ejemplo, la inhabilitación. Por ejemplo, la traición a la patria. Lo vuelvo a repetir. Quien esté en contra del gobierno en la defensa del Esequibo y de lo que se está haciendo en esa materia es un traidor a la patria y así debe ser juzgado. Sin miedo, sin claudicación y sin entreguismo de ninguna naturaleza. Se trata de un espacio que es el legado que los que estamos aquí le vamos a dejar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Porque el Esequibo es nuestro. Fue nuestro y será nuestro para siempre. Por tanto, en este inmenso amor a la patria lo que me queda es confirmar una invitación que per se tenemos todos. Pidiéndole a Dios que se lean nuestros corazones y nuestras almas. Nosotros no vamos a ceder de ninguna forma un milímetro del territorio nacional. Eso no existe y por eso el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al salir de aquí y después de entregar ese documento en las manos taumatúrgicas de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, al salir por allí la comisión emprenderá entonces el estudio de las pruebas y el estudio de los argumentos. Y antes que termine este año el presidente, los vicepresidentes de esta Asamblea Nacional estarán ya recibiendo ese documento. Alguien decía no corras ve despacio que al final a donde debes llegar es a ti mismo. Nosotros ya no podemos andar despacio no podemos aceptarlo porque llegamos a nosotros mismos. le tocó a esta generación esta hora para superar la usurpación y para defender el espacio geográfico de la patria. Pues bien, aquí estamos viéndonos a nosotros mismos, viendo la patria, viendo su porvenir, viendo su horizonte y al final solo dos palabras Simón Bolívar. Gracias. Gracias. querido diputado Germán Escarra por tan extraordinaria y clara exposición. Aquí tenemos, aquí quiero mostrarle a toda la plenaria el informe que fue recibido por nuestro presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, en la antesala a esta plenaria y de esta manera agradecerle a toda la comisión especial para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial y a los invitados especiales que hicieron presencia el día de hoy. Continuamos con los derechos de palabra, quiero dejar en el uso de la palabra al diputado Mario Castillo. Buenas tardes a todos y todas, ciudadano vicepresidente de la Asamblea Nacional, segunda vicepresidenta, bendiciones para ustedes, colegas parlamentarios, parlamentarias. En este caso me atañe presentar este punto informativo acerca del Día Internacional de la Juventud que conmemoramos el pasado 12 de agosto. El pasado 12 de agosto, además de ver a la juventud en las calles de Caracas con mucha alegría, con mucho entusiasmo, nosotros hoy podemos decir que qué bueno que se trae a este epicentro del debate político, a este foro de debate por excelencia, la Asamblea Nacional, este tema del Día Internacional de la Juventud porque cumple además con el objetivo de celebrar este día y es que se debatan los problemas, los intereses, los anhelos, los sueños de nuestra juventud, de nuestra juventud que se encuentra en todas las latitudes del mundo con múltiples problemas, con múltiples inconvenientes. Por ejemplo, podemos ver algunos datos acerca del desempleo, la Organización Internacional del Trabajo nos dice que 13.6% acerca de 200 millones de jóvenes que están dentro de la población económicamente activa hoy se encuentran desempleados en el mundo. En el caso de la educación, dentro del informe del seguimiento de la educación en un mundo, en nuestro mundo de la UNESCO, alrededor de 258 millones de niños, niñas y adolescentes no pueden ir a una escuela, no pueden ir a un liceo. En el caso de la salud mental, acerca del 10%, poco más del 10% de nuestra juventud sufre hoy trastorno de salud mental. Y además, el suicidio es una de las tres causas más comunes en el mundo de la muerte de jóvenes en nuestro mundo. En el caso de la violencia y la delincuencia, según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 43% de los jóvenes informan del mundo haber sufrido en algún momento algún tipo de violencia en su comunidad. Y además de eso, el 15% de los jóvenes dicen haber estado involucrados en actividades delictivas. Según la discriminación y la exclusión, acerca alrededor del 30% de los jóvenes en el mundo confiesan haber sufrido discriminación por su condición de sexo, de orientación sexual, de religión o de ideología. Nosotros al frente de eso estamos parados, de pie, nuestra juventud no está aislada de esos problemas. Nosotros en medio de toda esa situación tenemos un gobierno revolucionario, tenemos al presidente Nicolás Maduro que da la cara por la juventud y que está al frente abrazando a los muchachos y muchachas de la patria. Y por eso vemos hoy cómo salen a la calle el pasado 12 de agosto porque ha sido todo un acto de amor primero del comandante Chávez y ahora continuado por el presidente Nicolás Maduro de haber entregado más de 100 millones de libros como colección bicentenaria en las escuelas y liceos, de haber entregado más de 5 millones de canaimitas, de haber garantizado el derecho a la alimentación en marco del programa de alimentación escolar y las casas de alimentación en todo nuestro país. Ha sido todo un acto de protección, de amor, de cuidado a nuestros jóvenes y por eso nosotros hoy queremos ratificar el compromiso de no sólo debatir los problemas sino también de señalar el primer problema que tiene la juventud venezolana que son las medidas coercitivas unilaterales que es el bloqueo económico que asedia a nuestra juventud y que impide que derechos fundamentales puedan realizarse. Queremos enviarle cerrando queremos enviarle un saludo a la juventud venezolana y decirle a esos muchachos muchachas que han estado trabajando y que han estado estudiando que se han sacrificado durante los últimos años que el destino de cada uno de ellos y de ellas que el destino de nuestra Venezuela es un destino grandioso como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro y los espera la grandeza los espera la prosperidad y los espera un futuro grande que juntos y juntas construiremos. Muchísimas gracias ciudadano presidente y colegas parlamentarios. Gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra a el diputado Fernando Soto Rojas Buenas tardes compatriotas de la Junta Directiva del Hemiciclo y oyentes he pedido la palabra para hablar de un camarada de un combatiente de un luchador de toda la vida Julio Escalona 1938 2023 a temprana edad conocí en la clandestinidad a Julio Escalona Atravesamos junto en lo fundamental las coyunturas del perejimenismo el largo periodo del puntofijismo y los procesos bolivarianos del comandante Chávez y del presidente Maduro Julio fue un hombre y es un hombre valiente un hombre de pluma y de fusil lo demostró cuando la circunstancia ameritaba iniciar el proceso de la lucha armada pero también fue un hombre culto estudioso de la realidad política global y mundial y deja escrito de ensayos políticos donde señala rumbo y señala estrategia que debemos siempre revisar sobre todo para la juventud la juventud tiene que conocer a profundidad los liderazgos que tuvimos en el siglo XX pasado y lo que va de este siempre señalo el caso de Pío Tapayo Fabricio Oveda Jorge Rodríguez y veto también a Julio Escalona tuvo una penosa enfermedad tuvo presente la solidaridad familiar la solidaridad y el gobierno bolivariano pero no fue posible prolongar más allá del tiempo que dio la vida nunca nos acostumbramos a la muerte siempre tratamos de hacer esfuerzo por sobrevivir pero tarde o temprano llegue lo importante que en la vida Jorge Rodríguez asumió los senderos de la libertad y de la emancipación y fue consecuente eso para nosotros los revolucionarios siempre vivimos entre la alegría y la tristeza en ese mismo día que falleció Julio un guerrillero del batillero Tomasito Pinto también dejaba de pensar pero ahora recientemente Roberto Hernández Montoya honor y gloria a los camaradas fallecidos y ratificamos una vez más seguir perseverando la consigna de aquella época perseveraremos no nos votarán triunfaremos gracias bendimos homenaje al revolucionario al pensador al intelectual al diplomático al guerrillero al dirigente estudiantil fue presidente de la federación de centros universitarios en un momento en el que la reacción se ensañó en contra de nuestra casa de estudio la casa que vence las sombras en un momento en que fue el allanamiento la desaparición de estudiantes de profesores el asesinato la tortura allí estaba el verbo luminoso la fuerza y la oratoria de Julio Escalona enfrentando a los bárbaros desde aquí desde esta asamblea nacional le decimos que nos acompaña en las luchas cotidianas y sobre todo la visión con la que enfrentó las tareas tremendas de la construcción de una verdadera revolución están con nosotros para siempre honor y gloria a Julio Escalona dejo en el derecho de palabra a la diputada María Carola Chávez muchas gracias presidente buenas tardes a todos y a todas hoy me toca la dificilísima tarea de hablar de un amigo que ya no está ayer lunes 14 de agosto amanecimos con la infausta noticia del fallecimiento de Roberto Hernández Montoya amigo querido tantas veces maestro Roberto era un hombre maravilloso ya va ya va un coleccionista de conocimiento parecía no haber un tema que no le interesara y que no investigara meticulosamente un hombre con una sabiduría asombrosa profunda y una inteligencia generosa y chisporroteante todo aquello que sabía lo sabía para alegrarse y para alegrarnos ajeno a la soberbia y la petulancia que tantas veces envuelve a la intelectualidad Roberto supo ser un intelectual chavista un hombre que desde la sencillez nos llevaba a navegar por temas profundos muchas veces armado del humor que es la mejor herramienta para tratar temas serios Roberto era generoso arropaba y alentaba a quienes empezábamos a escribir a crear nos abría espacios y celebraba como propios nuestros logros que claro también eran suyos un militante sin fisuras defendió la revolución chavista y la verdad de Venezuela siempre con argumentos sabrosos por ingeniosos e irrebatibles Roberto nunca se desvaloró en lo mojado Roberto pertenece a un grupo prodigioso e irrepetible de compañeros que parecen haber acaparado los más extraordinarios talentos entre ellos sus amigos nuestros amigos Earle Herrera Augusto Hernández Mariclen Stelling Eleazar Díaz Rangel que hoy deben estar con él en un lugar feliz lleno de letras de palabras precisas y de mucha gozadera Roberto fue sobre todo un hombre bueno ayer leyendo en las redes sociales las incontables expresiones de cariño de tanta gente tan distinta hacia él sentí que la tristeza se hacía menos triste que vale que claro que vale llorarlo pero lo que verdaderamente vale es recordarlo con toda esa alegría que Roberto nos regaló no ha sido un honor y un privilegio tenerte Roberto Hernández Montoya Roberto de mi corazón gracias todos tenemos en Roberto Hernández Montoya el verbo tranquilo la firmeza la opinión certera y sobre todo la sonrisa la risa que nos acompañó en los momentos más difíciles la risa que ratificó nuestra confianza en el futuro la sonrisa el humor junto a Roberto Malaber junto a todos aquellos que hicieron de una de las actividades de mayor elevación en la producción intelectual como es el humor que no es nada fácil que no es nada sencillo de desarrollar pero como lograba Roberto Hernández Montoya cuando estábamos en pleno proceso de combate contra el fascismo cuando el sabotaje petrolero cuando la batalla de Santinés para la derrota de la derecha en el referendo del 15 de agosto que ratificó al comandante Chávez como presidente de todas las venezolanas y de todos los venezolanos en el desbocamiento de la violencia en los años 17 en el bloqueo brutal contra Venezuela en los años 2019 y 2020 ya aquejado de salud como estaba allí estaba el verbo luminoso de Roberto Hernández Montoya que hizo de las letras de la palabra del humor y de la sonrisa su trinchera de lucha adiós querido hermano adiós un abrazo y esperamos que nos sigas acompañando y llenando de ternura nuestros días y nuestra lucha un abrazo querido Roberto voy a dejar en el derecho de palabra al diputado William Hill sí buenas tardes presidente junta directiva colegas diputados hoy tal como lo decía usted hace unos minutos se cumplen 19 años de la gran victoria revolucionaria en el referéndum revocatorio del 2004 ese referéndum que en propias palabras del comandante Hugo Chávez de revocatorio se convirtió en revolcatorio porque le dimos una revolcada a la oposición venezolana es importante resaltar presidente colegas diputados que la figura del referéndum revocatorio está en la constitución de la república gracias al propio comandante Hugo Chávez y a los constituyentes del año 1999 que consideraron este elemento por propuesta del comandante que decía que el presidente de la república puede ser evaluado a la mitad de su periodo sabemos y recordamos también que la oposición para este momento usted lo decía la sesión pasada hizo lo que sabe hacer que es revivir a los muertos cuando usted hablaba del CNE recogieron firmas planas pusieron a firmar a los muertos bueno y aún así el comandante Hugo Chávez minutos antes que el CNE anunciara que la oposición había recogido la firma anunció la pantalla de Florentino y el diablo Florentino representado por el pueblo glorioso por la esperanza por el socialismo y el diablo representado por la oposición por los intereses transnacionales y por el imperialismo y como en la batalla de Santa Inés ganó Florentino así que rendimos homenaje a la victoria del pueblo venezolano hace 19 años en el referendo revocatorio es todo ciudadano presidente gracias querido diputado nadie más ha notado el derecho de palabra se va a cerrar diputadas y diputados se cierra ciudadana subsecretaria quiero hacer lectura del proyecto del orden del día de hoy punto número uno presentación del informe final de la comisión especial que se encarga de recopilar las enseñanzas y aportes del camarada Darío Vivas en ocasión de conmemorarse tres años del cambio de paisaje del revolucionario Darío Vivas de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional punto número dos proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 218 aniversario del juramento del libertador Simón Bolívar en el monte sacro es todo ciudadano presidente en consideración las diputadas y diputados que tengan a favor del proyecto de orden del día presentado se manifestaron con la señal de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana subsecretaria presentación del informe final de la comisión especial que se encarga de recopilar las enseñanzas y aportes del camarada Darío Vivas en ocasión de conmemorarse tres años del cambio de paisaje del revolucionario Darío Vivas de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente gracias su secretaria queremos presentar a la comisión especial que ha cumplido cabalmente con el trabajo de recopilar las enseñanzas y los aportes sobre todo en el área de la movilización y la agitación política de un revolucionario de la calle y sobre todo un compañero y hermano del alma el camarada diputado Darío Vivas preside esa comisión el diputado Juan Carlos Alemán y sus integrantes son el diputado Germán Escarra el diputado Pedro Infante el diputado Fidel Velázquez y la diputada de Ciré Santos Amaral dejo en el derecho de palabra a el diputado Juan Carlos Alemán pero quiero aprovechar para saludar a invitadas e invitados especiales a esta sesión la señora Jesúsa Vivas Velasco hermana de Darío Rafael Humberto Vivas Velasco hermano de Darío Simón Humberto Ruiz Velasco hermano José Gregorio Vivas Ramírez hermano de Darío Viva y todo el equipo técnico de movilización y eventos del PSV que él edificó con sus propias manos voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Carlos Alemán solicita a la tribuna de oradores se le concede gracias gracias señor presidente buenas tardes colegas diputados colegas diputadas responde el día de hoy para dar cumplimiento a un mandato que dio esta cámara presentar el informe final o el informe de cierre de una comisión especial que se creó para recopilar lo que fueron las enseñanzas y aportes que hiciera nuestro compañero colega parlamentario pero más que colega amigo un maestro un hombre que apostó mucho siempre a la juventud nuestro camarada y compatriota Ramón Darío Vivas Velasco y en este contexto bueno esta comisión ya decía nuestro presidente como estuvo integrada tuvo dentro de su planificación para el trabajo para recuperar tantas actividades y tantas cosas que desarrolló nuestro compañero se planificó con la realización de encuentros estadales encuentros estadales cinco en los cuales englobamos uno primero en el estado La Guaira donde estuvo Aragua Carabobo Miranda uno segundo donde estuvo Anzuati Bolívar Monágano Esparta Esucre uno tercero donde estuvo Apure Escogede Varina Falcón y Apure Escogede Varina un cuarto donde estuvo Falcón Lara y un quinto del distrito capital esto englobó un total de 14 estados y una entidad federal que fue el distrito capital en este contexto iniciamos un despliegue para una vez diseñado un instrumento recoger recopilar esa información acerca de lo que opinaba la gente lo que opinaban nuestros compañeros recoger las experiencias y las vivencias de lo que fuera un hombre como Darío Vivas en tanto que entregó y allí recogimos creamos un correo electrónico ese correo electrónico que se llamaba Comisión Especial Darío Vivas recogió 400 archivos 400 archivos entre imágenes experiencias vivencias un conjunto de acciones que nos permitió a nosotros compilar un hermoso libro que presentamos un primer libro de lo que va a ser una colección de esas experiencias aquí se resume en este primer producto lo que fue los aportes que hiciera el compañero Darío Vivas el resumen desde donde viene como llegó a Caracas como inicia la política y el desarrollo de innumerables encuentros para tener sobre su espalda la responsabilidad de cualquier acto político que se desarrollara en este país hubo un segundo encuentro un segundo un segundo elemento que se utilizó para recopilar esas informaciones que tiene que ver con la recopilación para hacer un documental sobre la vida de este compañero y en ese documental se recogieron 51 entrevistas esas 51 entrevistas podemos nombrar entre otros por supuesto su esposa Rosalba Gil a una compañera de vida de siempre de Cires Santos Amaral Iris Valera el compañero Elviz Amorosa o Fernando Soto Roja Eduardo Piñate Víctor Clark Pedro Infante donde nos decía más o menos lo que habían sido algunas de sus experiencias entre muchos otros y otras por supuesto donde nos decía más o menos cuál había sido la experiencia vivida al lado de un hombre entregado al camino de la revolución bolivariana y a las causas de los más justos es así como logramos esto nos trajo como consecuencia esa recopilación el desarrollo de 127 clics que están ya compilados para que en un segundo momento se pudiera hacer la elaboración de un documental y adicionalmente a eso logramos compañeros la creación de la condecoración Darío Vivas por supuesto que la aprobó esta cámara y en definitiva logramos la creación de una página web que recopila toda esta información para que sirva a las generaciones futuras en el desarrollo de acciones en el desarrollo del aprendizaje en el desarrollo de conocer lo que es la entrega lo que es un valor fundamental que debemos tener los revolucionarios y revolucionarias que es la lealtad el compromiso la responsabilidad entre otros que caracterizaron al compañero Darío Vivas allí en esos testimonios podremos ver lo que pensaban estos compañeros entre muchos otros acerca de un hombre excepcional como lo fue el compañero Darío Vivas se estableció en esa página web a donde pueden ingresar a través del nombre de la página que se denomina www.dariovivas.com pueden ingresar y van a encontrar las cuatro facetas que definen lo que es la historia del compañero Darío Vivas y por supuesto va a tener muchos otros elementos que nos van a permitir conocer en el tiempo y que no se pierda la memoria histórica y finalmente logramos pues lo que es un convenio con las entidades educativas a los fines de desarrollar lo que se denomina una cátedra libre Darío Vivas con la Universidad Bolivariana de Venezuela y un diplomado en producción de eventos para que también nuestras generaciones todo ese insumo lo puedan aprovechar y estamos dejamos en tránsito para su culminación posteriormente porque todo esto lo vamos a alegar a la fundación Darío Vivas que preside precisamente sus familiares todos estos insumos que tenemos aquí porque dejamos en tránsito la creación de una cátedra que recoja el pensamiento contemporáneo no solo de un hombre insigne como Darío Vivas hemos planteado a las autoridades de la Universidad Bolivariana que se cree esa cátedra donde tendremos insumos de la vida por supuesto de Hugo Rafael Chávez Fría de un Carlos Escarra de un William Lara de un Luis Tascón de un Hugo Chávez de un hombre contemporáneo de esos excelentes y excepcionales hombres entregados a la causa justa a la causa revolucionaria no se pierda y nuestras generaciones futuras lo aprovechen en definitiva compañeros ha sido una experiencia bien interesante hoy cuando está de cumpleaños su mamá estuviera cumpliendo 85 años la señora Ernestina nos complace entregar este informe quiero agradecer a la comisión que nos acompañó a decir de Santo Amaral al compañero Hernán Escarra al compañero Pedro Infante y a un hombre que estuvo también siempre con él el compañero Fidel Ernesto Vázquez entonces aquí entregamos este informe final que es la concreción de ese trabajo para que nuestras generaciones futuras puedan aprovechar hay un hay una modalidad de trabajo que se desarrolló que se llama Stock Motion que es un dibujo animado en plastelina ese dibujo ese video que lo presentamos que es el primero de un seriado también servirá para reflejar simplemente uno de tantos momentos de lo que fue la obra y vida de un hombre como Ramón Darío Vivas Velasquez desde aquí desde esta tribuna pedimos honor y gloria a Ramón Darío Vivas Velasco que viva la revolución bolivariana y que viva la patria es todo señor presidente y colega diputada muchas gracias por favor sirvas a transmitir el video que preparó la comisión estamos totalmente en vivo por venezolana de televisión recordando que mañana 4 de agosto se conmemora el día de la Guardia Nacional Bolivariana una acostumbrada parada militar con la presencia del presidente Nicolás Maduro Moros el alto mando político y militar de la república el acto de la Guardia Nacional Bolivariana Epa Darío Epa compa mañana es el acto aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana ellos mismos lo están organizando y si lo tengo en agenda el presidente va con la primera combatiente el alto mando militar y los poderes llégate y échale una chequeadita porcia como no yo soy un soldado compa usted lo sabe allá estaré y el imperio interfiriendo en la soberanía de los pueblos que vaina comandante que vaina no deje de proteger son más de las dos algo no me cuadra epa compa como está diputado me dijo Diosdado que vendría a chequear unos detalles si me gustaría saber por donde entran las personalidades y el presidente por donde entra el presidente tranquilo diputado que eso está arreglado pensado pues pensado pensado no está porque el único desalojo y acceso vial está cerrado y el pueblo dime por donde entra el pueblo que propone diputado cosas se hacen haciéndolas tienes que mover la tarima unos 20 metros atrás y despejar todo ese acceso el tiempo apremia camarada y mañana es un día muy importante el presidente constitucional y comandante jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros fue víctima de un intento de magnicidio a través de un dron y se salvó ese muchachote compatriota evitaste una tragedia pues nos iban a matar a todo el alto mando político gracias por tu lealtad y por tu entrega el pueblo siempre te amará que no no que no es que no 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 ¿Alguien me ha notado el derecho de palabra? Se cierra. En consideración, diputadas y diputados, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el informe final de la Comisión Especial que se encarga de recopilar las enseñanzas y aportes del camarada Darío Vivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento Interior y de Debates y de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre que da aprobado el correspondiente informe gracias a la Comisión Especial presidida por el diputado Juan Carlos Alemán. Segundo punto del orden del día, ciudadana subsecretaria. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 218 aniversario del juramento del libertador Simón Bolívar en el Monte Sacro. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, su secretaria. Dejen el derecho de palabra a la diputada Oriana Ocio para que presente el proyecto de acuerdo. Solicita la tribuna de oradores y se le concede. ¡Feliz tarde! Difícil con el video de Darío que uno queda consternado, pero bueno, saludos camaradas, saludos pueblo de Venezuela, junta directiva, doctor Jorge Rodríguez, diputado Pedro Infante, diputada América Pérez, subsecretaria, colegas parlamentarios y parlamentarias. Hoy nos toca recordar, internalizar y hacer vivo cada día un hecho que marcó la historia universal en el mundo, un hecho que ha dejado el legado a una juventud que ya tiene más de dos siglos. Y es que un joven con tan solo 22 años, en un monte sacro, junto con su guía, junto con su protector Simón Rodríguez, juró luchar por la libertad, por la independencia. Y hoy, más que nunca, debemos recordarlo. Pero, ¿cómo definirlo? Nosotros podemos definir que ese juramento es un hecho trascendental en la historia universal, sí. Es el mayor ejemplo y la referencia sigue siendo para los pueblos del mundo en garantizar la libertad, la soberanía, su independencia. Podemos decir que es el mayor ejemplo a la juventud venezolana y a la juventud del mundo. Podemos decir que es el juramento supremo, forjado por el mayor compromiso moral y ético que puede tener un hombre, un ser humano, por luchar por la independencia, la libertad, ante un sistema de esclavitud propiciado en aquel momento por la antigua colonia española. Pero para los patriotas, para los antiimperialistas, ¿qué es el juramento del monte sacro? Para nosotros, los hombres y mujeres antiimperialistas, profundamente revolucionarios y chavistas, es y sigue siendo nuestro juramento, vivo, fuerte, leal en nuestra esencia y sobre todo es el idear que guía la revolución bolivariana, iniciado por nuestro comandante eterno Hugo Chávez y sigue liderizado por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Para nosotros, este legado ratifica nuestra posición ante el mundo y le dice una vez más a estos lacayos que quieren oprimir a los pueblos que su lucha será en vano, porque los pueblos del mundo estamos decididos a ser libres, a tener una humanidad que se pueda desarrollar en equilibrio con nuestro planeta, a tener una humanidad que garantice la mayor suma de felicidad posible. Por eso sus intentos seguirán siendo fallidos, por eso siempre la victoria estará de nuestros lados. La importancia de este juramento para el pueblo venezolano constituye su bandera de lucha. La importancia no es solamente porque lo dijo Simón Bolívar, y es allí la esencia y la espiritualidad que embarga ese gran discurso, ese gran compromiso ético-moral, sino que su palabra se hizo realidad. Su compromiso fue materializado. Libertó cinco naciones, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y nuestra Venezuela. También nos hace recordar ese grito de guerra que nosotros siempre pronunciamos y que le genera esa alerta a todo el mundo. Eso llamará cuando decimos alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, sí, porque es la palabra viva, materializada, es el espíritu que nos consagra a todas y a todos para seguir luchando por la libertad y la soberanía. Yo les quiero recordar ese juramento, que lo decía con voz alta, que lo decía con esa espiritualidad y lo enunciaba con el fervor y el amor y la dignidad por seguir transformando. Él decía, juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas con que nos oprime el poder español. Hoy, Simón Bolívar, hemos cumplido contigo y seguiremos cumpliendo. Hoy seguiremos viendo ese ejemplo, que es el más claro de los seres humanos y es el que debemos seguir o emular si en verdad estamos ganados a transformar la sociedad para garantizar un planeta Tierra en estabilidad y felicidad. Nuestro compromiso es y seguirá siendo fortalecer nuestra forma de pensar y accionar, que es uno de los grandes ejemplos de este legado, de este pronunciamiento. Hacer el esfuerzo diario en conocer el pensamiento bolivariano, político, en lo educativo, en lo ambiental, en lo humanista. Difundir y dar a conocer todo el ideario bolivariano a las nuevas generaciones. Y sobre todo, recordar, compañeros, colegas parlamentarios, que no solamente el hecho de jurar y de comprometernos es una acción ambigua, es un parte de un protocolo. Nosotros recientemente, en nuestro primer año, en el 2021, aprobamos la ley de juramento que tiene como objeto garantizar el cumplimiento ético de la función. Compañeros y compañeras, este juramento garantiza seguir luchando contra el imperio norteamericano. El exequivo es nuestro. Venezuela es libre, independiente, soberana. Por eso, sigue más vivo que nunca el juramento del Montesacro. Presidente, solicito permiso para dar lectura al acuerdo en conmemoración del juramento del Montesacro. Adelante, diputada. Asamblea Nacional, República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo con motivo de conmemorarse el 218 aniversario del juramento del libertador Simón Bolívar en el Montesacro. Considerando que el pasado 15 de agosto de 1805, en la ciudad de Roma, Italia, el libertador Simón Bolívar, con tan solo 22 años, en compañía de su maestro de la infancia, Simón Rodríguez, jura en el Montesacro liberar a Venezuela el dominio español, desde ese momento aquella tierra guarda para siempre uno de los actos más sublines de la historia, la independencia de nuestra patria soberana. Considerando que el 16 de octubre del 2005, el comandante eterno, Hugo Chávez, rindió homenaje en Roma al monumento que conmemora el juramento de Simón Bolívar, y desde allí indicó. En este Montesacro nació el libertador Simón Bolívar hace 200 años. Y rendimos tributo a su memoria, a su esfuerzo, rendimos tributo a su honor, rendimos tributo a su dolor, porque aquel hombre se convirtió en un mártir, aquel hombre cumplió su juramento, aquel hombre no dio descanso a su brazo ni resposo a su alma hasta que rompieron las cadenas del imperio español. Considerando que a 218 años de aquel juramento, los supuestos que animaron al libertador, inspirado en un espíritu de justicia, igualdad, libertad, independencia y soberanía, ante cualquier acción que pretenda sojuzgar al pueblo venezolano, siguen siendo una línea de inspiración que impulse y sostiene el proyecto bolivariano planteado por el comandante y líder supremo, Hugo Chávez Fría, y continuado por el presidente constitucional, Nicolás Maduro Muro. Considerando que el juramento del Monte Sacro fue un acto premonitorio de la heroica gesta que desarrollaría el futuro libertador Simón Bolívar y que convocaría a todos los venezolanos, cualquiera fuera su condición social, para luchar contra quienes pretendieron someter y explotar al pueblo valiente de Venezuela, y que hoy sigue siendo un acto simbólico que nos convoca a rememorar el heroico esfuerzo colectivo que nos permite seguir teniendo patria. Acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo venezolano el 218 aniversario del juramento del libertador Simón Bolívar en el Monte Sacro, uno de los sucesos históricos más trascendentales en la vida y obra del padre de la patria y de la República Bolivariana Venezuela. Segundo, en el tercero, el juramento pronunciado por el joven Simón Bolívar que a la postre se convirtió en un proyecto de libertad para Latinoamérica. Así como Bolívar ratificó su compromiso con la patria en el Monte Sacro, hoy lo hacemos sus hijos. Venezuela seguirá siendo libre, soberana e independiente. Tercero, publicar el presente acuerdo en la caseta oficial de la República Bolivariana Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en la ciudad de Caracas a los 15 días del mes de agosto del 2023. Años 213 de la independencia, 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana. ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que viva la patria! Muchas gracias, colega. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputada. Dejemos el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Micrófono para el diputado. El Monte Sacro es una colina de la Roma italiana. Su altitud no es un poco más de 50 metros de altura sobre el nivel del mar. La posición en el Monte Sacro se ha establecido mediante numerosos escritos de la época romana. y tiene, entre otros, además del libertador, dos personas que le antecedieron, donde también juraron y pensaron que podían hacer algo por sus distintos pueblos como lo fue Cicerón y Tito Livio. Cuenta la leyenda que ellos oficiaban los augures o las adivinanzas, los que se dedicaban a lo mismo cuando vaticinaban observando el vuelo de los pájaros y creían que el vuelo de los pájaros era lo que los orientaba. Se cree que de ello proviene el nombre de Sacro. Una leyenda muy popular cuenta que el viento podía hacer perder las ideas a los que allí se paraban. Eso no ocurrió con el libertador Simón Bolívar. Esos vientos no le afectaron para nada, solo le incentivaron aires y deseos de libertad. ¿Cómo surge el Monte Sacro? Fácil, el 13 de agosto de 1805 tres deciden encaminarse para que luego dos días subiera ese Monte Sacro el 15. ¿Quiénes eran? Su maestro Simón Rodríguez y su cuñado o hermano o primo hermano de su esposa fallecida y aquí me detengo porque se lo comentaba a un diputado que le tengo muchísimo respeto que es el diputado Edgardo Ramírez y con quien lo comentaba y creo que es de los pocos con quien he podido establecer ese vínculo que siempre decimos que era solo con Simón Rodríguez pero es que también estaba el primo hermano de su esposa que estoy convencido que era más hermano que primo como se lo comentaba insisto al diputado Ramírez. venía de morir dos años antes su esposa eso tenía una tribulación mental y eso no lo dejaba despegarse de lo que era su cuñado o el primo de su esposa Fernando Rodríguez del Toro allí es cuando jura liberar a Venezuela del dominio español el episodio se conoce como el juramento del Monte Sacro y su trascendencia ese es un legado de más de dos siglos que al día de hoy están vigentes enunciado por un joven de ideas libertarias que maduraron hasta el fervor y forjar un proyecto de libertad continental con alcance social y moral con todos los conciudadanos de la América Bolívar subió hasta la cumbre del Aventino el Monte Sacro de Roma donde juró consagrar su vida a la liberación del continente americano y señores cumplió su palabra del sentido del juramento se desprende que el futuro libertador quería conferir a sus palabras el concepto de ideas de libertad igualdad y fraternidad un trípode que siempre en la causa emancipadora y en la causa libertaria siempre son fundamentales y útiles toda vez que la contemplación del paisaje repleto de ruinas por quienes habían sido emperadores fue lo que el imperio romano le hizo evocar que la tiranía y la opresión que venía ocurriendo años atrás y ciclos atrás tenían que ser distinto y que eso no le podía llegar de la mano de los españoles señores diputados señor presidente nos unimos al acuerdo soñado y jurado por quien hoy es el padre de la patria gloria y respeto a 200 años del compromiso y la promesa sacra hecha por nuestro libertador Simón Bolívar es todo señor presidente muchas gracias diputado nadie más ha notado derecho a palabra se va a cerrar se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con motivo de conmemorarse el 218 aniversario del juramento del libertador y padre de la patria Simón Bolívar en el monte sacro sirvense a manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana subsecretaria agotada la agenda ciudadano presidente antes de cerrar la sesión quisiera informarle que quizás algunos de ustedes se extrañen de por qué no hemos hecho un balance del primer periodo de sesiones de la asamblea nacional que culmina precisamente el día de hoy para responder a algunas interrogantes que puedan tener ciudadana subsecretaria sirve por favor leer el artículo 60 del reglamento interior y de debate declaratoria de sesión permanente y suspensión de la sesión artículo 60 la asamblea nacional podrá declararse en sesión permanente por el voto favorable de la mayoría de los diputados o diputadas presentes la sesión permanente se celebrará durante los días y horas que se estime necesarios para resolver la materia que motivó su declaratoria y podrá tratarse asuntos distintos a aquellos previstos en el orden del día aprobado al comienzo de la sesión solo si se trata de una moción de urgencia aprobada por la mayoría o a solicitud de la presidencia la sesión permanente podrá concluir o suspenderse por el voto favorable de la mayoría de los diputados o diputadas presentes o a juicio de la presidencia es todo ciudadano presidente tenemos un trabajito pendiente diputadas y diputados de aquí no nos vamos hasta que no escojamos el nuevo consejo nacional electoral de la república bolivariana de venezuela en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con declarar sesión permanente a partir de la presente fecha sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad en consecuencia serán convocadas y convocados de manera oportuna para la sesión correspondiente a los efectos de tratar los puntos y las materias que se decidan en este periodo de sesión permanente gracias diputadas gracias diputados un gran abrazo gracias 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 gracias